Desde Sotopó, Estado Marinas, Venezuela Un día el potrillo más grande Vio cómo me maltrataba Se me acercó y me huelió Alcé la cara y lo vi Y me habló con la mirada Me dijo, mamá, está bueno Te apoyo, no aguantes más Piérdase en esa sabana Después me enlazó un llanero Me vio cuando retosaba Me habló bonita y me dijo Quieta, bonita y me acarició la cara Me arrendó y me puso paso Por eso todos me ven tan bonita y delicada